Un poco complejo, pero lo voy a intentar explicar. Tenemos alumnos de educación infantil que tienen que estar cuatro meses en un centro, con un tutor, ahí lo tenemos aquí abajo, el tutor del centro. En el centro ya hay tecnología, hay su propio sistema tecnológico. Estos alumnos tienen una relación con un supervisor, yo normalmente tengo pues siete o ocho alumnos con su portafolio, pero esos alumnos hemos intentado que trabajen con otros alumnos de la facultad. Los alumnos de la facultad están elaborando una teoría de cómo trabajar y los alumnos en la práctica la están poniendo en juego. Entonces queremos trabajar esos dos ámbitos, teóricos y prácticos. Pero no solamente con los alumnos de mi facultad, sino también con alumnos de Vigo, Granada, Huelva, Jaén. O sea, el modelo pedagógico ha ido evolucionando para compartir proyectos. ¿Proyectos qué es? Bueno, pues no en todos los centros. Hay una diversidad de proyectos de calidad. A lo mejor tenemos una buena calidad en trato con las familias. Otro centro puede tener calidad en recursos para chicos con hándicap. Bueno, pues vamos a compartirlo. Se trata de que compartamos esa excelencia. Entonces el modelo fue creciendo, sofisticándose y iba pidiendo tecnologías que no existían en aquel tiempo. Estamos hablando de 1997. Casi la prehistoria en lo que es asuntos tecnológicos. Bueno, hay estudios, si entráis en el práctico, hay estudios que demuestran objetivamente, hay una correlación de profundidad en los análisis de los diarios cuando estás utilizando un modelo u otro. Digamos que científicamente se ha podido demostrar. Pero ¿cómo llegamos nosotros a portafolios y rúbricas federadas? Primero queríamos un entorno más personal. Y curiosamente, el aprendizaje es una cosa muy personal. Si yo ahora utilizo una tecnología que es de café para todos, hombre, pues ese fue el primer choque que nos dio. Yo quiero personalizar esta tecnología. Claro, nosotros queríamos evolucionar, pero no al ritmo de la tecnología. Yo no tenía por qué esperar a que viniera la nueva versión de la plataforma tal. Yo me interesaba ir casi al ritmo de lo que es Internet, cómo desarrolla la herramienta. De tiempo, controlame el tiempo. Todas las plataformas tienen también un modelo de aprendizaje y de enseñanza implícito. Yo no quiero estar sujeto a este modelo, como docente. Yo quiero buscar más flexibilidad. Y yo quiero utilizar Internet que es mucho más rápido, avanza, más flexible, hay más posibilidades. Que, por ejemplo, si quiero evaluar, la herramienta de mi plataforma no me permite el desarrollo que tiene esta herramienta por sí sola. Pero claro, me cuento con el problema que si yo tengo muchas herramientas, tengo que tener seguridad para crear un entorno seguro, como es una plataforma. Y, por último, el practicum ha ido evolucionando en lo que es la colaboración. Los profesores de los centros tienen que evaluar a los alumnos. Y yo también, como desde la facultad. Y son tecnologías distintas. Tenemos que colaborar en este portafolio. Entonces fuimos evolucionando. Primero hicimos un entorno propio. Se llamó Campus Virtual. Yo era aquel tipo director de enseñanza virtual de mi universidad. Después, sobre el 2005, elaboramos un portafolio específico para la supervisión. Y, por último, hemos llegado a un entorno federado. O sea, ya se ha roto una herramienta. Son herramientas distribuidas. Este sería más o menos el entorno. Hay una primera línea que define lo que sería la federación de la UMA. Alfield Web es una herramienta para las calificaciones. Son la base de datos de los alumnos. Yo entro y ya tienen sus fotos. Y voy poniéndoles los exámenes parciales, las pruebas. DocuWiki para compartir los alumnos proyectos. Calendario. Yo, punto 2, pues también para producir, tipo una wiki, ¿no? La producción. Foros. Una herramienta de grupos federadas para hacer proyectos de grupos. Pero también mis alumnos colaboran con otros alumnos de Vigo, de Granada, de Huelva, de Jaén. Entonces, ellos saltan y utilizan, por ejemplo, consignas que es para subir FTP. O sea, documentos muy pesados de imágenes para las memorias de los portafolios. Y usan, pues, una de Córdoba o usan FUDEL, que está en Noruega. O, bueno, o usan la rúbica de Málaga. Sería un entorno mixto. Bien, el cuarto ejemplo es el, desde el año, desde el mes de febrero, creo, tuvimos el honor de acompañar, de alguna manera, el proceso de creación del Sistema Federado en el CINED. Bueno, pues, es un honor porque es otra realidad. Esto no es un Estado, esto es un continente. Hay mucha diversidad, afortunadamente, de ideas, de ilusiones, de trabajo, de instituciones. Muchas instituciones con su tecnología. Y, bueno, este era un reto que a mí me atraía mucho, ¿no? Entonces, pues, hemos acompañado. El Sistema Federal lo dirigió Gabriel, el compañero que estaba aquí antes, dando la conferencia. Y nosotros íbamos compartiendo nuestras pequeñas experiencias en el campo práctico. Hubo también compañeros que trabajaron en el Vinen de Sevilla. Yaco, ya tras su conferencia, para la parte más técnica, ¿no? Y, bueno, había que hacer una prueba piloto. La prueba piloto fue, como se estaba trabajando, configurando el documento legislativo o jurídico para la enseñanza a distancia, y bueno, pues, vamos a discutir. Somos profesores, expertos en educación a distancia. Vamos a discutir los aspectos más conceptuales. Vamos a compartir las experiencias legislativas que tenemos cada uno. Y, bueno, vamos a ver esas lagunas que tenemos todos. Y vamos a compartir grandezas y sombras, ¿no? Luces y sombras. Así que, en dos semanas, se puso a prueba con total éxito el sistema. Estas son las universidades que han participado. Desde La Plata, Argentina, Ecuador, Universidad de Paraná, Policía Federal de Brasil, Universidad de Málaga, la Autónoma de Baja California, México, Guadalajara, CUNORTE, Colima, México y CINET México. El procedimiento, pues, era bien sencillo. Primero te pregunta, ¿usted dónde es? ¿Usted quién es? Pues, yo soy de Málaga. Sale la tributo, ¿veis? Antes no lo puse. Tengo que identificarme con mis claves, mi password. Y inmediatamente entro en, en este caso, una herramienta, pues, que subían avisos, documentos y foros. Y no queríamos más. Porque muchas veces la tecnología, no por tener muchas herramientas, vas a ser más eficiente, porque puede ser hasta un obstáculo. A veces los entornos pueden ser muy sofisticados, desde el punto de vista tecnológico, perdón, pedagógico, pero la tecnología, pues, con cuatro o tres funciones es suficiente. Claro, el cine lleva su andadura, creo que dijo la doctora, como dos años. El sistema federado se acaba de poner. Hemos hecho una prueba de concepto y ha funcionado. Estoy haciendo un ejercicio de futuro, ¿no? Basado en la experiencia, o sea, una prospectiva, pero basado en la experiencia que estamos teniendo en Europa, al menos. Y se me ocurren escenarios. El primer escenario sería lo que muy inteligentemente aportó la compañera de recursos. Si se están haciendo portales, pues, si se federan estos portales, yo puedo acceder, si les permite, si tengo derecho a entrar, y entro con el atributo de, por ejemplo, para crear contenidos, o a lo mejor aquí solamente para consumidor, depende ya del privilegio que, bueno, pues, estuve viendo más de 100 o 150 proyectos. Estarían clasificados en estos elementos. En el momento que empiezan a federar estos portales, ya no tienes tú un contenido, tienes 20. En el caso de herramientas, no de contenido, he visto que muchos de los proyectos eran herramientas. Para competencia, por ejemplo. Pues, ¿para qué voy a gastar energía y dinero en desarrollar otras herramientas exactamente igual? Este es un problema que tenemos. ¿Para qué voy a inventar la rueda? Y ya está. Otra cosa es que esa herramienta mejor no me proporciona las funciones que yo quiero. Bueno, pues yo la hago, hago esas funciones, y la pongo en el sistema. Con lo cual, al final, lo que tengo es un listado de herramientas y de funcionalidades. Para yo definir después modelos educativos, depende la naturaleza de mi proyecto, porque no todos los proyectos son igual. Entonces, si todos los proyectos no son igual, ¿por qué usamos siempre la misma tecnología? La misma plataforma. Entonces, ese es el asunto. Yo, como un profesor de práctica avanzada, desde el punto de vista pedagógico, necesito un listado. Y yo elegí, no un foro, sino el foro que a mí más me interese. Porque a lo mejor hay foros que no me interesan. Por lo que sea. No voy a entrar en detalle. Segundo. Formación. He visto que muchos proyectos eran crear currículas o planes de formación. Uno a una universidad, otro a otro plan. Pues, si estuvieran federados todos esos materiales, pues, yo tengo dos talleres muy buenos sobre cómo trabajar competencias. Yo tengo dos talleres muy buenos como hacer materiales. Yo tengo muy buenos sobre dinámicas de grupo. No, yo tengo uno. Tengo cinco. Cinco recursos formativos. Pero no tengo cinco recursos formativos. Tengo mucho más. Porque ahora puedo incluso decir, nada más que tengo un profesor, y tú tienes dos, y tú tienes tres. No, ahora tenemos cinco o cuatro. Ya con estos recursos humanos y estos recursos de contenido, podemos constituir perfectamente un plan de formación. Muchas y pequeñas universidades con su pequeña excelencia no pueden desarrollar, por ejemplo, un curso de doctorado. Porque no tienen suficientes doctores. Pero si entran a una federación, perfectamente pueden compartir recursos humanos y, por supuesto, recursos de contenido. Y, por último, comunidades de prácticas. Ayer estuve hablando con una compañera de UDG. Le agradezco las preguntas que me hacía. Una de ellas era, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ahora mismo en UDG están trabajando un tema muy interesante, que es poner las carreras, las titulaciones, en competencias. Bueno, ya sabemos que cuando nos metemos en una cosa nueva, en un proyecto nuevo, no podemos ir solos. Un profesor solo, aislado en su aula, en una innovación, al principio, una de las estrategias, entre otras, es mucha comunicación, mucha compartir, para enfrentarse y ver que uno no está solo. Y lo que ha tenido éxito en tu caso, las buenas prácticas, compartirla. Entonces, lo que se llaman comunidades de aprendizaje, comunidades de prácticas, redes de aprendizaje. Ay, pero es que, profesor, es que yo tengo la MUDE y tiene usted que darse de... Es que yo también tengo la MUDE, pero usted tiene que darse de... Incluso compartiendo la misma tecnología, a veces tenemos problemas de interoperatividad. Bien, pues estos serían cuatro escenarios que yo creo que serían un poco por donde se podría ir, entre otros. No hablo de aspectos administrativos, no hablo de aspectos de investigación. Podría hablar, pero para no... Ni qué decir. Cuando tienes que rellenar un formulario y tienes que meter 20 veces los datos. Por favor, ya me he identificado una vez. ¿Para qué tengo que hacer 20 veces los datos para pedir una excedencia para salir? Bueno, y ya voy a concluir. Si no, no voy a dejar preguntas. Una buena estrategia. Bueno, es un resumen. De alguna manera, la globalización de la educación, la internacionalización y, por supuesto, los nuevos marcos del espacio iberoamericano y europeo, de alguna manera están promoviendo intercambio de recursos, movilidad de profesores. Hay unas reformas curriculares que, de alguna manera, nos está obligando a compartir estándares, en este caso, por ejemplo, por lo que dije de la rúbrica, competencias. Bueno, ¿cómo abordas las competencias? Vamos a compartir esos mismos indicadores. Estamos viendo, visualizando, intuyendo a veces, a veces con datos, otra vez intuyendo, que hay una brecha entre los alumnos cuando vienen a la universidad. Se les ofrece un entorno digital, una plataforma, y ellos vienen con una cantidad de tecnología en Internet, con unas prácticas totalmente diferentes y está empezando a haber un bache, una brecha digital con consecuencias diversas. ¡Oh! Es como otra vez la pizarra. ¿No? Pues algo así. Ahí está empezando. Está empezando. Y, por supuesto, algo que posiblemente sea mi proyecto futuro, no estaba hablando de la formación para toda la vida. Si un chico trabaja en primaria y tiene sus evidencias de sus aprendizajes, ha hecho sus productos, sus trabajos, pasa después a la secundaria, pues que se lleve ese recurso, ese portafolio. Y después cuando pasa a la universidad y cuando pasa a la empresa en el mundo laboral, pues va acumulando todo ese, esa cantidad de evidencias que dicen que esa persona tiene esas habilidades, que ha desarrollado esas competencias. No tiene que abandonar y empezar de cero en cada estamento. A lo mejor esos escenarios futuros de formación para toda la vida, la tecnología de la federación va a permitir presentemente. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención y a su disposición para las preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Qué opina usted de compartir esta información de los sistemas educativos y todo esto a través de las redes sociales? Sí, todo este asunto de problemas con plataformas podría solucionarse a través de las redes sociales ya que son como mucho más universales. ¿No está de acuerdo o qué opinión tiene de utilizar las redes sociales como medios para compartir información educativa? A mí me interesa saber el bagaje de dónde viene. El alumno no es una tabla rasa. Yo quiero saber cómo viene, qué información tiene, qué experiencia. Además, él puede aportar algo de esta red social, podría meterla o introducirla en ese entorno virtual de mi institución. Pero estamos en una institución y vamos a certificar, vamos a decir que este individuo tiene esas competencias. Luego, en un entorno institucional, yo quiero que tenga la misma flexibilidad tecnológica que tienen los entornos de redes, de redes sociales, pero controladas con seguridad. Ahora, mi opinión sobre las redes sociales es ya otro tema, es una opinión, como un profesor más, ¿no? O un usuario más, uso algo, pero eso ya es una opinión. Pero yo estoy situándome en mi profesión, en mi trabajo, ¿no? No sé si le he respondido. Bueno, yo tengo una pregunta. CINED, por ejemplo, ya tiene sus nodos. Estos nodos ya tienen licenciaturas registradas. Lo digo, hay programas de formación, ahorita fue uno de los pasos hasta el 30 de septiembre, el que cada nodo registrara su programación académica. Y de lo que me di cuenta es precisamente que si pones licenciatura en enfermería, aparecen cinco licenciaturas en enfermería. ¿Qué tanto está pensando CINED en poder tomar esta gran oportunidad de hacer perfiles por competencias de las cinco universidades o seis o siete que están registrando ahí sus programas educativos? Porque es una gran oportunidad, ¿no? Yo pensaba ahorita que daba la exposición, que una de las cosas que les permiten en Europa crear los portafolios, las rúbricas, es que precisamente ya tienen las competencias definidas y ese es el punto de partida para poder trabajar en portafolios compartidos o en rúbricas. Entonces, tendríamos que ir como parte de los nodos en el paso uno, ¿no? Tratar de formar un perfil lo más parecido para poder crear entonces como paso dos estas redes para las creaciones de portafolios y rúbricas. Entonces, ¿qué tanto CINE piensa hacer ese tipo de proyectos o ya dependería de cada nodo? Bueno, no sé si yo soy la persona adecuada para responderle porque no pertenezco a CINE. CINE pues tuve un convenio con la Universidad de Málaga, se termina ahora en la exposición de resultados, en la difusión de esta tecnología y ya está. Luego ellos deberían de darle un poco la estrategia política que como van a haber más participación posiblemente usted tenga oportunidad. Lo que sí, a ver, la tecnología parece que no nos ayudaba a interoperar, queríamos colaborar los profesores y la tecnología no lo impedía y ahora con esta tecnología no lo permite. Pero es que hay instituciones que no tienen una costumbre de colaborar con otras instituciones. Dentro de las mismas instituciones hay facultades que no colaboran. O sea, dentro de las mismas instituciones no hay estructuras como usted dice que de alguna manera diga lo que tenemos que hacer todos o que después en la práctica evidentemente hay que improvisar muchas veces y hay que tomar decisiones que no son iguales en un sitio que en otro. Pero por lo menos partimos de algo común. Entonces yo creo que uno de los problemas que va a haber en el cine es que cada institución tiene su tecnología no hay problema cada uno que siga con la suya y vamos a compartir porque con el sistema federado nos permite compartir esa tecnología y los recursos. Arturo Amaya de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Me interesa mucho saber específicamente cuáles han sido los mecanismos de colaboración que ustedes han implementado para poder integrar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas Me interesa